...tantos años en la televisión pública y en otros canales de televisión por la Cámara de Representantes a instancias de la gestión desarrollada por el Presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. Rubén, Nicolás y Mario te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás y Mario. Bueno, que vos hincapié en algo. Sí. Acá siendo las 10.52 en Garupá también te estamos escuchando. Ah, mirá qué bien. Qué lindo. Bueno, aparecieron un montón de fotos tuyas acá. Los chicos consiguieron del archivo. Se ve que te quieren. Sí, exactamente. Bueno, evidentemente te agradezco por esta llamada. Muy contento realmente, muy satisfecho por este reconocimiento. Bueno, si bien es una trayectoria que en su momento uno cuando está trabajando nunca la toma en cuenta, ¿no? O el traje de su labor, porque evidentemente pasan los años. Y después a lo mejor con el tiempo vos vas descubriendo y a lo mejor a instancia también de esta cuarentena que a lo mejor tuviste tiempo para recapacitar, para pensar todo lo que hiciste durante la vida laboral. Bueno, eso me hizo también pensar que también lo podía haber compartido con los amigos, ¿no? Que fueron realmente experiencias muy válidas, ¿no? Que en su momento, bueno, uno no lo toma en cuenta tanto con las notas que dieron mucha satisfacción como otras notas que realmente las viví con mucho riesgo, ¿no? Claro. Como la llegada de Perón a la Argentina, ahí en Ezeiza, donde se armó una tole tole, que hubo un montón de muertos, ¿eh? No, Ezeiza fue una masacre realmente, una masacre que realmente, bueno, de casualidad nos salvamos con mi compañero. Bueno, como otras realmente vividas, por ejemplo, la toma de la tablada, del regimiento de la tablada, cuando fui con Alfonsín. Y bueno, de casualidad también nos salvamos porque nos tirotearon justo en el helicóptero que íbamos nosotros con el presidente, ¿no? Rubén, historias tenés un montón para contar porque vos te iniciaste en la actividad periodística a través de la Cámara, ¿en qué año? 70. ¿Y está vigente hasta ahora? 70, 80, 90... No, no, basta, 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 basta. Hasta ahí no va. No, porque si no me decís que... 50 años hace que está... 50 años. 50 años, toda una vida. Sí, toda una vida, mirá. Toda una vida, pero... Gracias a Dios que realmente esta profesión, que pienso que es una de las más lindas del mundo, ¿no? Porque ¿quién puede hacer algo que después vos lo podés compartir con miles o millones de personas o millones de personas? Lo que estás viendo, como yo puse en el texto, lo que mis ojos vieron a través de la Cámara, ¿no? Claro. Eso es importantísimo. ¿Quién? Que también te voy a repetir que a lo mejor uno no toma la magnitud de lo que vos estás viviendo en ese momento, ¿no? En vivo. En ese momento lo pueden visualizar miles y millones de personas, ¿no? Que en ese momento lo quieren compartir con vos porque realmente, bueno, son hechos históricos, ¿no? Claro, y en esa época en que vos te iniciaste no existían las redes sociales y todo nos llegaba a través de los canales de televisión, ¿no? Es más, hay algunas imágenes ahí de registro de las cataratas del Iguazú en blanco y negro cuando en una oportunidad estaban prácticamente secas y vos con tu compañero de trabajo, Daniel Mendoza, en ese momento viniste a hacer un sobrevuelo en un helicóptero del Ejército aquí en las cataratas del Iguazú que flor de julepe se pegaron cuando el helicóptero agarró un pozo de aire ahí en cataratas y descendieron varios metros o no sé si el piloto les hizo esa broma como para que estos se peguen un susto de que hasta el día de hoy no se olviden. Bueno, son las cosas que Rubén ha registrado a lo largo de su carrera, ¿no? Rubén, ¿cómo surge? Ahí estamos viendo las imágenes de cataratas. Esto fue en el año 1978. Rubén, ¿cómo surge esta posibilidad de que hoy la Cámara de Representantes junto al ingeniero Carlos Rovira te estén realizando este homenaje allí en la Cámara? Bueno, mira, el tema fue que, o sea, siempre tanto Rovira como algunos allegados dentro del gobierno saben de mi trayectoria, por supuesto, porque imagínate que de una forma u otra, de una forma directa e indirecta, uno tiene llegada a los funcionarios por una cuestión laboral, ¿no? Claro. Y siempre hay comentarios, bueno, le hicieron en su momento una nota que también me hicieron en Misiones Online, ¿no? Sí. En la cual le tengo mucho agradecimiento. Sí, realmente muy bien desarrollada y lograda esa nota. Muy bien lograda. En cuenta que es una radiografía de tu vida, más o menos. Por patriciolones, sí, muy bien desarrollada. Y bueno, seguro que el ingeniero Rovira habrá tomado conocimiento, al margen de que, imagínate, yo a él lo conozco hace cerca de 30 años, desde que era presidente de Vialidad Provincial. Así que teníamos un lazo de, aparte de la mitad, de la parte laboral también, porque siempre por un motivo o por otro, bueno, uno tenía que recurrir a los funcionarios para cuando ocurría algún hecho que realmente periodísticamente servía para que trascienda, bueno, uno se dirigía a ellos. Y dentro de las charlas que uno siempre tenía como funcionario, bueno, te preguntaban qué hacés, qué hiciste, qué dejás de hacer. Y bueno, uno lo comenta como cualquier cosa que uno vive en esta profesión, ¿no? Así que no descatimba nada en estar ocultando realmente lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿y quién te va a acompañar hoy a la cámara? Silvia, Sebastián, tu hijo. Hoy, te comento, están evaluando porque hay un estricto, estricto control, ¿no? De seguridad en lo que atañe al protocolo, ¿no? Lo están evaluando porque están viendo el tema, viste, la parte presencial. Y ya, ya encomendaron a un diputado, ¿no? Para que haga un poco la cronología de lo que hice yo durante todos estos años, ¿no? ¿Quién es el diputado? Y me parece que hasta ahora lo tenía mencionado a Roque Jerez de Gervasoni. Ah, viene un hombre del sindicato de Luz y Fuerza. Exactamente. Parece que lo nominaron a él para que haga un poco la reseña. Y después de ahí no sé más nada cómo sigue todo esto, realmente no sé nada, porque después me quedaron en avisar. Bien, sorpresa. Yo sé que hay un estricto control de protocolo, no sé cómo va a ser el acto, realmente no sé, lo ignoro, así que quedan llamarme más o menos cerca del mediodía para, ya para confirmarme todo. Bueno, Rubén. Si tengo algo, yo después te voy a mandar unas imágenes. Sería bueno tener unas imágenes de la ceremonia si hoy se va a hacer en forma presencial. Mandarte un saludo muy afectuoso y felicitarte públicamente por todo tu trabajo, tu trayectoria y tu generosidad en transferir conocimientos a nosotros, que principalmente vos fuiste como el hermano mayor que nos fue guiando, tanto vos como tu hermano que ya no está, cuando hacíamos algún trabajo, siempre asesorándonos, muchachos, hagan tal cosa. Las imágenes de este estilo. Las imágenes de este estilo, de este tipo. Y muy bien tomados los consejos por Jorge, que te quiere mucho y que te manda un gran avaso también desde aquí, desde Puerto Iguazú. Bueno, vos sabés bien que es recíproco el cariño y ya pasó, ¿no? De ser amigos a pasar prácticamente, ser prácticamente familiares que realmente nos tenemos como hermanos, como dijiste vos, ¿no? Bueno, pero te voy a excluir de la herencia, no sé, vamos a ser familiares nomás a ese tipo de características, hermano. ¿Sabés por qué? Porque vos sos de la banda de los sirios, como Carlitos Balá, y ustedes viven como 400 años más o menos. Mirába a Carlitos Balá, ¿cuántos años tiene? ¿Lo conocés a Carlitos Balá personalmente o no? Sí, imagínate, me llevaba a mis hijos a los programas de él. Claro, sí, sí, pero vos sos de esa línea más o menos. O sea, vos estás unos años más por debajo de Carlitos Balá, pero me parece que va a tener cuerda para rato. Marito, yo realmente te quería incorporar como familiares por tu gran fortuna. Tengo una fortuna que debo, pero terrible, ¿viste? Rubén, un fuerte abrazo, un cariño a Silvia y a Seba, que seguramente te va a acompañar hoy. Saludos, Rubén. Bueno, gracias y saludos a los muchachos que están en el estudio. Bueno, gracias, hasta luego, chau, chau. Chau, chau, Rubén. Gracias. Radio Iguazú Misiones, conecta ahora con el rotativo del aire de Radio Rivadavia.